¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual, pues bueno, les voy a mostrar lo que es el emulador definitivo para poder jugar ya sea bien al Free Fire el cual, pues bueno, la verdad es que yo he estado utilizando y también, pues bueno, la verdad es que acabo de grabar un gameplay precisamente el día de ayer grabé un gameplay de Free Fire y la verdad es que ya no me dio ninguna falla al principio sí me daba muchísimas batallas, ¿vale? al principio sí me daba muchísima batalla porque, pues parece que el emulador tenía un problema de compatibilidad con mi computadora el cual, pues bueno, también les voy a mostrar cómo poder solucionarlo en este video tutorial que espero que, pues bueno, sea de mucha ayuda para todos así de que, pues bueno, ya saben, les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video lo que es, pues bueno, el programa ya como tal para que lo vayan a descargar y, pues bueno, ya la verdad como nunca falta el malagradecido, ¿vale? como nunca falta el malagradecido y el que quiere llamar la atención porque están haciendo otras cosas de su mamá con otro señor que no es su papá entonces, pues bueno, necesita un poco de atención y no va a faltar la persona que, pues bueno, va a poner el link para que lo descargue sin el acortador y bueno, todo ese rollo, ¿no? este link con el acortador es, digamos, independientemente si lo quieres utilizar si no lo quieres utilizar, entonces ve directamente a la página y lo descargas, no tengo ningún problema entonces, pero si quieres descargar ya el programa directamente sin necesidad de ir a la página y si te pide registrar o si te pide el captcha y todas esas tonterías pues bueno, puedes utilizar lo que es el link y simplemente esperar los 5 segundos de la publicidad que no te quita absolutamente nada y al contrario es un agradecimiento para apoyar al canal y por este video que te estoy compartiendo en fin, después de haber dicho todo este desmadre pues bueno, ahora sí, vamos con el tutorial chicos y pues la verdad es de que este emulador a mí, en lo particular me ha estado ayudando bastante, sinceramente este emulador me ha estado ayudando bastante ya que, pues bueno, anteriormente yo solía ocupar lo que era el Memu el Memu Play, o algo así se llama lo que es el emulador Memu entonces, pues bueno, la verdad es que a mí, digamos que de alguna manera pues sí me gustaba, pero no me ayudaba realmente al 100% entonces, pues bueno, Blue Stacks ha mejorado muchísimo chicos vamos a abrirlo de una vez, vale la verdad es que Blue Stacks ha mejorado muchísimo pero muchísimo ha mejorado lo que es la jugabilidad y la compatibilidad de los juegos con los ordenadores así es, y la verdad es que eso está súper genial si se dan cuenta aquí en la barrita azul vean, vamos a ver si llega, vamos a ver si llega hasta acá bueno, anteriormente cuando yo recién lo empecé a abrir que espero que este tutorial, ahora que ya estoy haciendo el tutorial espero que no falle cuando rollo recién empecé a abrir lo que es el emulador y todo este pedo, nada más llegaba hasta aquí la barrita y automáticamente se ejecutaba o sea, lo cual, pues bueno, creo que era un poquito más rápido de lo normal entonces, pues bueno, el día de ayer que estuve grabando precisamente un gameplay con los confis pues la verdad, ellos estuvieron ahí y les pueden decir en un comentario que, pues bueno el juego se me estaba cerrando a cada rato el juego se me crashaba o el emulador se quedaba plasmado el juego se quedaba con la pantalla congelada etcétera, etcétera, ¿no? y esto sucedía cada vez que yo ocupaba lo que era el micrófono porque, pues bueno, también he visto muchos que, pues bueno, se han quejado que porque el MemoPlayer o el MemoPlay pues la verdad es que no puedes ocupar el micrófono y, este, ¿cómo se llama? o sea, no puedes ocupar lo que es el micrófono y unos audífonos al mismo tiempo o ocupas lo que son los audífonos u ocupas lo que es el micrófono entonces, bueno, ahí había un ligero problema entonces, lo que es BlueStacks mejoró precisamente eso como les vuelvo a repetir el juego, pues bueno a lo mejor lo pueden encontrar en alguna etiqueta que ya les ha salido o que está por salirles no lo sé dónde lo vaya a poner pero para que vayan a ver que realmente, bueno yo grabé ese gameplay en este emulador del BlueStacks y la verdad es que me va de maravilla porque lo han mejorado bastante como pueden ver aquí está precisamente lo que es el juego del Free Fire ¿vale? y como todo cuando lo abres tienes que configurarlo tienes que ponerle ahí este tienes que configurar que en el idioma español y tienes que meter tu cuenta de Google Play y pues bueno todo ese rollo ¿no? entonces, pues bueno ahí está lo que es el juego y la verdad es que este emulador me gusta bastante bueno, la verdad es que siempre me ha gustado pero no lo utilizaba porque me causaba muchos problemas entonces, la verdad es que el juego sinceramente me ha gustado bastante porque este, pues bueno la verdad es que ha mejorado muchísimo la calidad en cuestión de la jugabilidad la verdad ha mejorado bastante por ejemplo miren, por ejemplo vamos a probar aquí esto este juego yo lo tengo comprado anteriormente anteriormente yo lo solía subir a mi canal este juego anteriormente solía jugarlo y subirlo al canal lo cual, bueno la verdad es que me gusta bastante y estoy pensando seriamente en retomarlo de nuevo pero bueno en fin vamos a instalarlo ¿vale? este juego obviamente yo lo compré porque hay una versión que es gratuita y este juego pues es el juego completo entonces yo lo compré ¿vale? y como pueden ver chicos la verdad es que a mi en lo particular me gusta porque vean ya no se traba como en el Memo Play que quieres descargar una aplicación y que realmente se tarda bastante en descargar lo que es la aplicación y aparte de que se tarda aparte te dice que ya no está disponible link o que tienes problemas para descargarlo y bla 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 entonces pues bueno la verdad es que me ha gustado bastante entonces bueno ok después de esto ¿qué es lo que vamos a hacer chicos? en lo que se descarga lo que es el juego podemos ir aquí a lo que es la configuración le damos aquí ¿dónde está? ¿dónde está? no es cierto no era aquí ¿verdad? o si es aquí a ver ah si aquí en ajustes ¿vale? y estos son los ajustes que yo tengo por ejemplo yo tengo mi máquina aquí abajo en la descripción del video en la parte de hasta abajo van a encontrar las especificaciones de mi máquina para los que quieran más o menos darse una idea si va a ser compatible o no pero pues bueno entonces aquí está ¿vale? no sé por qué está esto de restaurar sistema sinceramente no lo sé no le he tocado absolutamente nada y no le pienso tocar ¿vale? le voy a nos vamos a ir directamente acá ¿qué es lo que nos importa? el engine entonces que bueno básicamente son así como que los ajustes de la computadora del rendimiento de la pc ¿ok? entonces si tú no tienes una tarjeta gráfica puedes ocupar lo que es el direct x que también va de manera fluida ¿ok? si tú tienes una tarjeta gráfica pues bueno le puedes poner aquí que esa tarjeta gráfica tenga el open gl pues bueno te lo va a poner aquí ¿de acuerdo? entonces le va a estar seleccionado por default usar la tarjeta gráfica dedicada ¿muy bien? aquí en lo que es distribución de cpu y ram ok el procesador que yo tengo es un procesador de cuatro núcleos ¿ok? es una md pero el juego me lo pone por default de dos núcleos que nada más tome lo que son dos núcleos y tampoco le he movido absolutamente nada en cuestión de la ram yo tengo 16 gigas de ram y aquí me dice aquí yo lo tenía en 2024 que nada más son como 2 gigas ¿vale? que nada más tomara 2 gigas de ram pero dije bueno pero ¿por qué tomas 2 gigas si yo tengo 16? pues toma 4 y que queden 12 gigas disponibles vaya ¿no? para cualquier cosa que necesite la computadora entonces esto depende de la ram que tú tengas ya sea bien que lo puedas poner aquí aquí en medio ¿vale? que sea no sé a lo mejor de 2024 ¿vale? a lo mejor puede ser 2024 si tienes no sé 2 gigas de ram pues bueno igual te sugiero que lo pongas nada más que utilice 1 giga de ram ¿vale? o sea esto ya depende de la ram que tú tengas yo como tengo los 16 gigas de ram pues bueno igual lo voy a poner hasta acá donde estaba precisamente lo que era la ram vaya ¿no? entonces bueno lo voy a dejar hasta acá ¿vale? no lo voy a reiniciar porque pues bueno obviamente esos son los parámetros que yo ya tenía ¿vale? yo no me lo voy a cerrar y como pueden ver chicos aquí ya se ha instalado lo que es el juego ¿vale? creo que es aquí o donde le puedo dar para ver lo del ah bueno creo que es acá ¿no? ok vale se ha instalado ¿vale? perfecto se instaló y pues bueno obviamente lo que vamos a hacer es una prueba algo que me ha gustado bastante es de que por ejemplo le pones ctrl shift h ok pero es dentro del juego ok vamos a darle aquí donde dice free fire para que vean aquí está ¿vale? aquí este cuadro este cuadro no existía este cuadro no existía porque tenías que darle directamente en la parte de aquí abajo donde está el tecladito para poder poner todas las teclas que necesitabas usar entonces pues bueno te ha puesto lo que es este cuadro para poder configurar lo que son las teclas ¿de acuerdo? aquí puedes configurar lo que es el teclado donde quieres poner cada cosa y la verdad es que está súper genial porque está mucho más sencillo de utilizar ¿de acuerdo? yo como ya lo tengo configurado pues bueno ya no lo voy a ocupar obviamente entonces le voy a dar aquí donde dice cerrar ¿vale? y aquí tenemos lo que es el juego muy bien ahí está lo que es el juego ya no necesitas meterte aquí para configurar el teclado muy bien entonces si quieres sacar ese tecladito que acabamos nosotros de ver ¿vale? si quieres sacar lo que es ese tecladito que ustedes que acabamos de ver ¿vale? vamos a presionar control shift y h ¿vale? y ahí está como pueden ver ahí está precisamente lo que es el cuadrito este para poder ¿cómo se llama? configurar lo que es las teclas ¿de acuerdo? o sea básicamente las teclas ya vienen por default nada más es poder colocar donde tú quieres colocar ya sea bien las granadas o para poder curarte para poder recoger honguitos todo esto vaya ¿no? entonces vale yo lo voy a dejar así como tal esto bueno esos son los de los eventos ¿vale? perfecto y pues bueno la verdad es que como yo no suelo jugar mucho lo que es este juego pues bueno obviamente como no lo suelo jugar entonces pues bueno obviamente no tengo skin no tengo nada de hecho si pueden ver aquí soy cobre o si sea bronce no es cobre ¿verdad? es cobre ¿vale? es cartón mojado y soy nivel 8 no nivel que no sé ni siquiera qué nivel soy con eso les digo todo chicos no sé ni siquiera qué nivel soy creo que soy como nivel 10 no sé un pedo así a ver vamos a ver soy bronce 1 sesión 7 bronce pues bueno la verdad es que no sé ni siquiera pero soy bronce 1 qué triste mi caso en fin la cuestión es de que pues bueno la verdad es que el juego a mí en lo particular o a mí en lo personal va demasiado fluido ¿de acuerdo? ahora vamos a lo que realmente nos interesa que es por si se te llega a crashear el juego se te llega a congelar la pantalla por ejemplo yo cuando le ponía ya sea bien aquí en modo duo ¿vale? como pueden ver aquí en esta parte de aquí está modificado precisamente lo que bueno tengo muteado lo que es el micrófono entonces ¿qué era lo que a mí me pasaba? cuando yo agarraba y ponía el micrófono agarraba y como que se quedaba un rato congelada la pantalla perdón como que se quedaba un rato congelada la pantalla se quitaba el audio y todo y ya después de un rato ya otra vez volvía todo a la normalidad así como que diciendo ya te activé el micrófono ¿no? entonces ya al momento de yo activar el micrófono pues bueno obviamente ya era así como que decías buena mames ¿qué pedo con esto? este se me quedaba trabado el juego se me congelaba o simplemente agarraba y se me cerraba el juego o había momentos en que se congelaba todo el emulador o sea yo podía agarrar y pasarme ya sea bien de pestañas y todo eso yo podía agarrar y pasarme de pestaña en pestaña pero la verdad es que el emulador ya no respondía bueno el juego ya no respondía y tenía que cerrar lo que era el emulador por completo para poder digamos de alguna manera otra vez empezar a poder jugar o sea abrir el juego vaya abrir el juego y poder empezar a jugar entonces ¿qué es lo que podemos hacer? vale lo que vamos a poder hacer digamos ustedes a lo mejor pueden que estén viendo ahorita en pantalla puede que estén viendo una imagen del asistente de compatibilidad que a mí me salió cuando el juego se me cerraba a cada rato eso me lo ejecutó automáticamente Windows vaya a mí me lo puso automáticamente Windows el cual dije oye pues que chido porque después de que uso ya después de que hizo eso del como se llama del asistente de compatibilidad el juego dejó de crashearse el juego dejó de congelarse la pantalla el juego ya me jala al 100% entonces la verdad yo dije oye eso está súper genial entonces esa ventanita que a mí me apareció vale decía que pues bueno había aplicado un sistema de compatibilidad para el juego con Windows y bueno todo este desmadre y pues bueno obviamente cerré hay que cerrar por completo lo que es el BlueStacks lo cerramos por completo y lo volvemos a abrir para que se ejecute bien lo que es la tarea entonces si ya si te llega a pasar esto ok si te llega a pasar esto pues bueno lo que vamos a hacer es irnos precisamente vale vamos a minimizar tantito vamos a irnos aquí donde precisamente está el acceso directo del BlueStacks porque hay dos hay uno que es este que es Multistance Multistance Manager vale y lo que es este del BlueStacks entonces que es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar lo que es el de BlueStacks le damos clic derecho y le vamos a dar aquí donde dice solucionar problemas de compatibilidad ok le dan ustedes ahí la verdad no sé si para todos sea igual sinceramente no sé si para todos sea igual si el juego a ustedes ojo chicos por favor pongan atención en esto ok si el juego a ustedes les va bien no le muevan nada en serio si ustedes el juego les va de maravilla no le muevan nada chicos en serio no le muevan nada juéguenlo así tal cual pero si el juego se les crashea o se congela la pantalla se traba o se cierra o por cualquier cosa entonces ahora si agarren y pongan aquí clic derecho y solucionar problemas de compatibilidad yo no le voy a dar porque la verdad es que ya arrojó el asistente de compatibilidad ya me va bien el juego y no le quiero mover absolutamente nada vale no le quiero mover absolutamente nada porque quiero que vaya bien el juego no quiero estar jugando y que a mitad de partida se me cierre o que a mitad de partida se me congele la pantalla etcétera etcétera no entonces este de aquí como les comento básicamente esto ese es el ese es el detalle que podemos ocupar para poder hacer que el Blue Stacks funcione bien con nuestro ordenador vale entonces pues bueno yo creo que esa es la opción más importante ya que aquí si podemos ocupar tanto lo que son los audífonos como lo que es el micrófono entonces cuando estemos jugando vamos a poder escuchar tanto a lo que bueno vamos a poder escuchar tanto a nuestros amigos como ellos también nos van a poder escuchar a nosotros con el micrófono de acuerdo entonces obviamente digamos creo que hay un hay un problema que todavía no se resuelve que es en cuestión del celular que por ejemplo cuando quieres hacer un directo no puedes agarrar y ocupar el micrófono y los audífonos al mismo tiempo no sé por qué suceda eso pero bueno si estás aquí en el emulador y tienes unos headset vale si tienes unos headset o una diadema con micrófono pues bueno puedes ocupar este método y te van a escuchar y vas a poder hablar al mismo tiempo para que los demás te puedan oír vale entonces pues bueno igual como les vuelvo a reiterar si quieren una prueba de que realmente el juego va bien pues bueno pueden ir a visitar lo que es este gameplay ese gameplay lo grabé precisamente con este emulador y obviamente obviamente yo lo grabé con el programa del G4 Experience que te da la tarjeta gráfica entonces la verdad es que me fue de maravilla he estado jugando bastante con este también y la verdad es que no me ha fallado muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejarlo que es el video del día de hoy espero que te haya servido esto ya es el emulador definitivo para poder jugar Free Fire desde tu ordenador ok ya es el emulador definitivo el Blue Stacks ha mejorado bastante ha mejorado la jugabilidad y ha mejorado el rendimiento vale así de que pues bueno chicos no sé si tienen alguna duda ya saben me la pueden dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios y yo les estaría respondiendo a la brevedad posible obviamente voy a responder preguntas lógicas de acuerdo no voy a responder digamos preguntas tontas porque la verdad es que luego vienen a hacer cada pregunta que digo o sea güey te lo estoy diciendo en el tutorial viene en el maldito tutorial y ni siquiera es para poder abrir y poder verlo entonces vienes a preguntarme algo que te estoy diciendo aquí en el video ok entonces pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado un buen like se agradece porque su like es súper rico lino y endulza mi corazoncito así de que pues bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando un beso en su pichinalga derecha yo soy el chavid y hasta la próxima confi recuerda seguirme en mi página de facebook que es donde hacemos directitos de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde claro mientras yo estoy aquí y pues bueno los días viernes y sábados hacemos directitos aquí en youtube vale así de que nos vemos nalquitas de bebé que les gusta jugar en un emulador la neta más que en el celular o bueno para los que no tienen celular chido pues jugar en un emulador hasta la próxima chicos bye bye bye